Ahora veamos el reporte de los daños ocasionados por las lluvias en los diferentes departamentos del país a cargo de nuestros corresponsales. Las fuertes lluvias de estos días han dejado muchos daños materiales como pérdidas humanas. Se trata de Ilmer García Blandón, de 33 años de edad. Es la primera víctima mortal cuando éste pasaba por el río Las Quebradas, jurisdicción de Ciuna, y fue arrastrado por las fuertes corrientes y que primeramente fue reportado como desaparecido desde el pasado miércoles y el cuerpo fue encontrado hasta este sábado 6 de octubre. Por la misma situación, dos familias del barrio Pedro Joaquín Chamorro, en Ciuna, abajo, se encuentran en grave peligro debido a que su vivienda en el callejón siempre se inunda cuando llueve fuerte y piden ayuda para obtener un terreno digno y en otro lugar. O sea que cuando empieza a llover recio nosotros no podemos dormir. Antes que se inunde nosotros tenemos que salirlos a dormir a las demás escasas, en la escasión de los vecinos. Que los ayuden porque nosotros somos escasos de recursos. Muchos sufrimos porque usted sabe que somos pobres, no tenemos donde vivir, tenemos que estar aquí porque es la única ubicación que hemos hallado. Y entonces nosotros... ¿Tienes un lugar propio? Sí, no tenemos un lugar propio. Aquí vivimos en un callejón. Nos dieron un lugar digno para no estar sufriendo así porque tenemos niños chiquitos. Dice, mira que ya el río está llenando, que busque cómo salirse de ella, buscar ahí en esa otra casita. De igual forma existen más viviendas en el casco urbano con el mismo problema. Las fuertes lluvias que cayeron en Madrid dejaron como resultado varias habitaciones sin sus paredes a como ríos crecidos debido a la abundante agua que cayó en este departamento. Se reportaron animales arrastrados por las corrientes de agua a como varios cultivos perdidos. Los municipios más afectados fueron las sabanas, Somoto y Telpaneca. Conductoras que se dirigían hacia San Juan del Río Coco cruzaban con mucha precaución por el puente de Telpaneca debido a que un bordo se estaba desboronando. Varias familias de Somoto y Telpaneca tuvieron que ser evacuadas debido al peligro que podían ocurrir. En Madrid, les informó Javier Díaz Rivera Cornejo. Las recientes lluvias causaron grandes estragos en el sector de Malacatoya del departamento de Granada. Decenas de casas anegadas y unas 50 familias evacuadas. Son los datos oficiales que se manejan. Los lugares más afectados son Tepalón, Las Tapias, Quebraditas y Los Puentes, hasta donde llegaron autoridades edilicias y la defensa civil para atender la emergencia. Estas afectaciones se registraron a causa del desborde del río Malacatoya y el lago Cozibolca. Afortunadamente, no se reportaron víctimas humanas, pero sí pérdidas materiales. Informó para Acción 10, Víctor Tikai. El milimetraje de agua caída en territorio nacional, según informa el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y NETER, en las últimas 72 horas revelan que la cantidad es similar a las precipitaciones normales de unos 15 días en Nueva Segovia. Las lluvias a su paso hasta el momento no han dejado grandes estragos más que los comunes por la composición arcillosa de su suelo. Se conoce que el municipio más afectado de Nueva Segovia es Jalapa, donde se reportan viviendas inundadas y desbordes de río de la comunidad del Escambray, que por horas ha dejado incomunicado a sus pobladores. En Ocotal, cabecera del departamento, se reportan paredes colapsadas, tapiales, caídas de postes de servicios telefónicos y de energía eléctrica, viviendas inundadas, un cauce que rebasó su capacidad por suciedad y las calles que para este periodo de invierno se vuelven como ríos. Gracias a Dios no han habido incidentes graves. Sí hay en algunos casos inundaciones. Lo que tenemos más dificultad son las calles. Ha sido una lluvia intensa y permanente. Porque hay muchas casas que han sido afectadas aquí en Nueva Segovia. No solamente acá en Ocotal, sino que en toda Nueva Segovia. Por otra parte, el nivel del agua del río Coco que pasa por Ocotal mantuvo a la expectativa de los y las ocotalianas de que éstas rebasaran el puente de la salida sur. Pero todo se quedó ahí. Está controlado. Una de las recomendaciones es no acercarse a la ribera del río y mirar a la gente dónde está. Eso hay que hacer un llamado también. La crecida de este sí, inundó en su momento el centro recreativo El Cricket, lugar que por estar a orillas del majestuoso Huanquí en el invierno, se espera que suceda. Todo parejo acá. Donde se prestan el servicio, piscina. Lo que es la mandarina, todo hasta allá estamos. Para alegría de los y las ocotalianas, este domingo 7 de octubre, desde las 2 de la madrugada, la lluvia ha cesado. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales.